Saludos amigos aquí estamos en otro vídeo sobre FreeCAD yo estoy usando la versión 0.22 y esta es la revisión que de este de esta compilación está la fecha también en este vídeo les voy a proponer un ejercicio que en mi opinión es entretenido e interesante y es la de crear una hélice de sección variable sí porque varía a lo largo del eje de la hélice y pero que además la colocamos arbitrariamente según decidamos de esta forma si se dan cuenta tenemos nuevo logo en FreeCAD digo tenemos porque me siento de la comunidad somos de la comunidad y entonces en estos tiempos están sucediendo cosas bien buenas en FreeCAD bueno vámonos a FreeCAD y para mostrarles ahora él en la hélice está bien bueno esto es la información respecto a lo que estoy usando para FreeCAD y aquí está lo que les propongo que hagan una hélice con una sección como les decía variable a lo largo de su eje y pero que además la forma la controlamos entonces vamos a ver esto vamos a ver esta desde arriba desde el top la vista de planta y fíjense que es como un poco rara aquí esto viene de aquí para acá viene acá y la podemos también ver desde el frente y esta es la forma aquí tal vez sea más fácil de ver lo que estoy proponiendo si nos movemos de aquí para acá la sección de la hélice está cambiando pero además fíjense que la forma no es una forma regular pues esto lo hacemos tan regular como querramos o tan irregular como querramos y esto es el problema que le estoy proponiendo que hagan esto si puede tener alguna utilidad por allí de hecho ya ya le he encontrado un par y bueno yo espero que esto le guste este problema vamos a llamar diagonal reto diagonal problema problema diagonal reto diagonal ejercicio no sé si lo dije bien al principio y que si es así bueno que le den like al vídeo que compartan y que hagan cualquier comentario siempre será bienvenido y también que le den también otra invitación a que le den a la campanita para que youtube les avise cuando suba otro vídeo está pendiente por allí la resolución de un problema que puse en un vídeo anterior a éste y la solución de éste ojalá e intenten hacer este ejercicio lo hagan y que compartan soluciones entonces bueno eso es lo que les tenía y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y y y y y